Biss, I got problems, oh-problems, 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 oh-problems that's all But my run through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage I'm coming to something, that's why I ain't calling Yo, 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 yo Eh, 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 tres, dos, uno No me acuesto en el drama, no quiero un colchón Tengo un millón y no te hablo de fama Me están contando demasiado lo que están esperando Yo te parto el melón, pero lo estoy compartiendo La gente de esta lo está sintiendo Yo si me ven son dos, yo estoy vibrando Cuando me están engañando yo me siento Rambo Con las piernas corriendo, siempre liberado No me engaño, se me apaña el río del año Está lleno de agua y de mierda Todo puto es facta No hay un arbitro para firmar el acta Y que todo esto está todo manchado El viejo y yo le tiramos todo guapo Nadie sabe, no nos han fichado Estamos por aquí, pasamos el trapo Paso el trapo, vamos a otro Yo no soy de la Gestapo, soy el que lo destapó De una manito, voy con el sate ¿A quién derribamos? Ellos íbamos desde el Líbano No vivíamos todo el drama, pero nunca lo cortábamos Yo siempre acordando todo lo de antes Para que venga después, lo sienta igual Para que venga y lo sienta igual No cuento el drama, mi vida es para mí nada más Estamos por aquí, solo veo fantasmas Puto el tepán de cara Ambo ya y ya, no veo las cosas claras Tú tienes infinidad guitarra Y nadie te la dice, pana ¡No lo sienta igual! ¡No lo sienta igual! ¡Suscríbete!